¿Vas a llorar? ¿Vas a sufrir como sufrí? ¿Por qué yo te quise para mí? ¿Por qué te alejaste tú de mí? ¿Por qué nada fui yo para ti? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Preguntarás por dónde estoy ¿Me seguirás por dónde voy? ¿De qué te sirvió tu venida? Tu orgullo y tu falsedad Sola te quedaste, sola estás ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Vas a llorar, vas a sufrir Mirando aquí, mirando allá Pero el amor que yo te di Por dónde vayas no encontrarás Vas a llorar, vas a sufrir Mirando aquí, mirando allá Pero el amor que yo te di Por dónde vayas no encontrarás Para mis hermanos peruanos Residentes en Europa Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Háblame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta que en voz alta me hable Háblame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta que en voz alta me hable Así Y cuando me vaya, cholita Llorarás Llorarás Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Sabré quererte de verdad Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueño Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueño ¡Echale pues! Ya llegó, está aquí, me comenzó a bailar Ya llegó, está aquí, con el príncipe a besar Ya llegó, está aquí, el príncipe a besar ¡Hey! 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 ¡Wilson y Benitez!